Enrique, el Tico Fernández desde Navy Pier, esta vez platicando con un hermano guatemalteco acerca del escenario en el, valga la redundancia, lindo escenario, cabe decir, el Navy Pier. Ronnie Mejía, bienvenido a la maquinadeportiva.com. Estábamos hablando fuera de micrófono y cámara acerca de la danza y de la manioba. Marimba Ixchel, ojalá que no esté lastimando el nombre maya. De ninguna manera, Tico, es un placer estar aquí con ustedes. En realidad, Marimba Ixchel es una organización sin fines lucrativos que labora en la ciudad de Chicago con fines de recaudar fondos generalmente para apoyar a los necesitados de la comunidad guatemalteca allá en el país. Necesitados de la comunidad guatemalteca en el país Guatemala, Centroamérica, ¿qué parte, qué región en sí, Ronnie? Generalmente apoyamos el nororiente, que sería Zacapa y Chiquimula, y específicamente Estanzuelo. Y alguna región de Escuintla en el área de un pueblecito por ahí, que se me fue Palín, Palín, ¿cierto? Esas son las comunidades donde nos hemos enfocado, Tico. Esa de la región que estás mencionando queda muy cerca de la frontera con Honduras. Un poco. Sí, Zacapa, Chiquimula, todo ese lado, por ahí estuvimos ya con la máquina deportiva.com, recorriendo tu lindo país. Ahora, la ayuda que tu organización le brinda a la región, en mención, ¿qué es? ¿Monetaria, con útiles, computadoras? ¿En qué sentido? ¿Ropa, zapatos? Sí, es generalmente económica muchas veces. Hace poco una persona de esta escuela estuvo enferma de cáncer, le dimos una donación en efectivo. También damos becas escolares, apoyo económico a comadronas para recibir capacitación. Damos, por ejemplo, pañales para asilos de ancianos, ropa, útiles escolares. En fin, todo es bien recibido en el país y damos lo que sea, esté a nuestro alcance para apoyar a la comunidad. Ronnie, ¿existe algún correo electrónico que los que miran a la máquina deportiva, nos escuchan a través de la radio, nos leen a través del periódico, puedan contactarte contigo para entrarse en más información acerca de lo que ustedes hacen? Sí, fíjate, Tico, que me agarraste un poco fuera de tangente. Entonces, no lo tengo, pero sí, Seri, no lo tengo. No lo tienes. No lo tienes en este momento, pero en futuras emisiones de la maquinadeportiva.com estaremos comentando contigo acerca del mismo, pero esta vez me lo quedas a deber. Claro que sí, y desde ya te agradezco que lo pongas por ahí porque te lo voy a facilitar. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora, háblanos un poquito acerca de la Marimba Easter. Bueno, ¿cuántos integrantes son? Vimos ya la danza de hilo 13 o 13 hilos, algo así. 13 hilos. 13 hilos, 13 hilos. Ya Roberto Ruiz nos estuvo dando la data de qué es lo que se trata, las ofrendas y de qué región son. Ahora, háblanos acerca de los integrantes de la marimba en sí. Claro que sí, generalmente son jóvenes, la mayor de 21 años, la menor de 12, que es mi hija. Integra, sobre todo, de género femenino, mujeresitas. Hay un joven, hay un caballero. Y lo que se hace en sí, todos son, por decirlo así, nacidos aquí en el país. Entonces, queremos que sigan con esas raíces guatemaltecas, con esa cultura guatemalteca. Y son 10 los integrantes de la marimba. Actualmente, el gobierno nos va a facilitar una y vamos a hacer un evento gratis para la comunidad hispanoparlante de Chicago. Ahora, los días que mencionas son bailadores, danzas o entre ellos existen los que tocan la marimba. Los días que te dije son los integrantes de la marimba. Hay padres de familia y hay integrantes de la marimba, jóvenes, que integran la danza. O sea que hay una integración ahí del grupo. ¿Qué historia, cuánto tiempo tiene formada la marimba? Cumplimos cuatro años ahorita en el mes de julio. Y hemos estado cambiando algunas cositas que se van dando en el camino, como lo es el proceso de la marimba, porque actualmente estamos con una marimba prestada. Entonces, gracias al gobierno de Guatemala actual, del señor ingeniero Álvaro Colón, que nos facilitó una y estamos por recibirla en estos días. Estaba conversando con Jorge Castillo acerca del cónsul, que se ha mostrado muy accesible con el pueblo guatemalteco y allá de las fronteras, exportar o importar lo que es la cultura guatemalteca. ¿Qué tal el señor Colón con la donación de la marimba? ¿Fue accesible o se duró la transacción mucho tiempo? Es un proceso burocrático bastante lento, bastante pausado. Eso es así, los gobiernos son así. Cuesta poco, nos costó el esfuerzo en sí de los integrantes del grupo. No hay ninguna otra persona que nos haya apoyado. Fue un esfuerzo muy duro por parte de nosotros y nombramos a un representante en Guatemala que nos apoyó. Por medio de él se canonizó todo y el gobierno nos dio la donación. Entonces, en otras palabras, fue negociación directa de la marimba extral con el gobierno guatemalteco. Así es. Excelente. Bueno, Ronnie, estaremos hablando contigo en unas futuras emisiones de la máquina deportiva.com. Como siempre, un placer de saludarte. Muchísimas gracias. Y que estemos bien y muchos éxitos. Gracias. Gracias, Carlos.